Hola a todos, soy el Padre. Hoy vamos a hacer el Espíritu Santo y comenzamos desde el principio del parque y el principio del Mishnah. El Padre se ha llegado a la palabra, que un hombre que le ha llegado a una mujer, sea a él que es un mandatario. Juan Pablo, el Padre se ha llegado a la palabra, que le ha llegado a la palabra, sea a él que es un mandatario. y se me quedó en el bito, se él era un poco o me explotó. Un hombre puede quedarse con su hijo cuando él era, de la edad de 12 años y un día, hasta la edad de 12 años y medio, 12 años y 6 años, naturalmente. Y lo puede hacer también por medio de un mandatario. Y si dice que una persona puede hacer el judío por medio de un Shalíaf, es necesario que la Mishnah mencionara que él puede hacer el judío. Amar a Dios, la razón por la que la Mishnah lo menciona es que para enseñarnos que es una amistad más grande si él lo compró él mismo, el judío, y no por medio de un Shalíaf. Y además, el judío, el judío, que el judío, que el judío, que le pusieron una testa para el Shalíaf, él mismo, aunque había servidores. El judío, que el judío, que el judío, que el judío, que le pusieron una testa para el Shalíaf, lo hizo él mismo, y no por medio de un Shalíaf. que el judío, que realmente es mejor que lo haga él mismo que realmente es vieto que una persona faccia Kiddushin a una mujer si no la ha visto prima porque después que la verá y descubrirá en ella algún defecto y vieti ganéalav y a veces es difícil encontrar la giusta traducción y será como será, svergañada sí la Torah dice que hay que amar a otro próximo como uno mismo como se mismo la Torah dice que no se dice que hay que amar a otro próximo la Torah no dice que hay que amar a otro próximo normalmente se dice que hay que amar a otro próximo y no le que no se dice que hay que amar a otro próximo que es imposible amar a otro próximo como es el mismo y lo que dice que hay que amar a otro próximo y no se dice que hay que amar a otro próximo si ella recibe el Kiddushin por medio del Shaliyah del propio Shaliyah la mayor razón es que ella recibe el Kiddushin personalmente la Biblia se es un mitzvah va a ser más importante que la más mitzvah que ella recibe el Kiddushin y no que el Shaliyah recibe el Kiddushin que hasta el Rav Safra igualmente como hemos visto que el Rav Safra es el Rav Amal HaShibuta pero realmente no es un divieto como en el caso del hombre que debe ver la mujer la futura mujer y por qué en la mujer el caso es diferente por qué el Rav Safra enseñó que debe ver el Kiddushin que debe ver el Kiddushin que debe ver el Kiddushin y que debe ver el Kiddushin es preferible vivir en dos es decir, una mujer preferisce vivir y pasar la vida con un un uomo aunque si no es perfecto aunque si no es esattamente el Príncipe con los ojos azul pero que es de vivir en dos . el hombre crea que el hum entero que se le contara para eso no es nada sino que cuando se le conto y el señor leyudo decía el например youtube y el señor eso lo importa el hombre crea que el feminismo al propio hijo cuando ha menos debe acerr�� hasta que crees, que sea ya, que sea adulta, que sea, que llegue la naruta, como hemos dicho, hace 12 años y medio, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que la gente dice que no quiere este hombre, donde sabemos que uno puede hacer un saliach, en Italia, porque hemos estudiado Vesilach, según la Torah dice Vesilcha, y la Torah ha podido decir Vesilach, en vez de Vesilcha, y por eso, según dice Vesilcha, en vez de Vesilach, y por eso, según dice Vesilcha, en vez de Vesilach, 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 y aunque hay escrito en la Tambiada, como esto indica que puede dar el Ghet solo a la mujer directamente, y no que puede dar el Ghet en medio de una saliach, por eso es necesario que la Vesilcha … y el mandatario, en vez de Vesilcha, en vez de Vesilcha, en vez de Vesilcha, porque en vez de Vesilcha, en vez de Vesilcha, se escritó nuevamente la presidentialismita de Vesilcha, en vez de Vesilcha, que es la Guardia en la tarota de Vesilcha, se la posiciona se puede llegar a otro mandatario entonces, ¿es lo que podemos hacer en shaliyah? vamos a ver qué que podemos hacer en el GAT para las Shaliyah, ¿sabemos ello? ¿es una cosa que digamos en el GERUSHIN? ¿no? porque el GERUSHIN é si no se lo hackee avviamente podíamos decir si podemos derivar de la GERUSHIN pero no podemos decirle a GERUSHIN porque porque los judíos se han dado contra su voluntad, mientras que los judíos se han dado solo con su voluntad. Por eso viene derivado del hecho que se ha escrito en la vida de la vida. Por eso la vida de la hija, que es la mujer que viene divorciada, es la vida que se convierte en la vida. Por eso la unión de la hija está comparada a una persona con su voluntad. La primera vez le dice que se ha hecho el ejercicio de la vida de la vida, así se se ha hecho un ejercicio y la vida de la vida. Por eso se recóste el ejercicio de la vida. Por eso se ha hecho un ejercicio de la vida de la vida, se puede dar a una vez eso. pero ya hemos estudiado a Omer, el Shluchot se Trom y uno que dice a un Shaliyah va y preleva Tromot, va y preleva Tromah, Trom vuol dire Tromah, y no le dice que quale quantità, porque Tromah puede ser de un mínimo de un sessantesimo fino a un máximo de un cuarentesimo, y en la Torah es suficiente una espiga, es suficiente y usted es covar, que ya compie el propio dovere, Trom que Dalt Balabait, y da cuanto daría el Padrón, y no le dice que Dalt Balabait, y si no sabe cuanto el Padrón habría dado, Trom ben unido, y preleva un cincuentesimo, que una mitad de un unido, que es decir, la cantidad media, tra el máximo, hemos dicho, de un cuarentesimo y un mínimo de un sessantesimo, que es decir, da la mitad de un cincuentesimo, volvemos el Daf, de un cuarentesimo y un cuarentesimo, pero si tiene un un décimo de menos, que es decir, si queremos decir que no nos deducamos al cincuentes, pero no podemos derivar al cincuentes, porque el cincuente es profano, mientras que el tromah es sacro, que el tromah es sacro, que es decir, que el tromah es sacro, que también el tromah es sacro, y la tromah es sacro, porque el tromah es sacro, porque el tromah no escribe, esto que ustedes, como ustedes, que no han preparado el tromah, y no el tromah es sacro, y no el tromah es sacro, que el tromah es sacro, es decir, que sí, existen una situación en la vida y realmente son diversos, porque uno puede prelevar la trama con el pensiero, mientras que uno no puede dar un gueto a la madre para meter un pensiero, debe de poder conseguirle el gueto en el hermano. Lo que hemos estudiado, es decir, si había un grupo de personas, y sabemos que con el Pesach debemos siempre hacer un grupo de personas y uno debe abonarse a este grupo anticipadamente, no puede venir después de la trama con el Pesach que me gustaría dar un grupo de personas, sino antes de dar un grupo no podemos dar un poco tiempo. Es decir, cuando dejamos el Pesach, que el corban pesa ha pasado perdido y les dijeron a uno ir a buscar el corban, el animal, y ir a enseñarle por nosotros, y ir a enseñarle con nuestro corban, el pezach, para nosotros, para nosotros. y nosotros descubrimos el animal y sacaron y lo prepararon y lo hicieron en el Pesach etc pero no eran seguro y no sacaron y sacaron y nosotros pensaron que todos no encontraron el animal y eso es mejor que hicieron y lo hicieron en el Pesach y nosotros también ofrejeron en el Pesach si no lo hicieron y no lo hicieron y no lo hicieron y no lo hicieron si el suyo fue oferta por primero entonces ellos deben participar con él deben comer el suyo sacrificio ¿no lo hicieron? ¿no lo hicieron? si decimos que deducimos la escritura de Truma y Jerushin de Aleph de Anah deducimos la escritura de Truma y Jerushin ¿no lo hicieron? ¿no lo hicieron? ¿no? pero realmente no podemos deducirlo de esto porque el Pesach y el Kodashim son santificados mientras que el Gerushin y el Truma no son santificados son el Kholin y realmente porque el Truma tiene una santidad pero rispetto a Kodashim no es suficientemente santificado y es considerado Khol en respeto a Kodashim aunque es más santificado de Jerushin pero no es suficientemente santificado respecto a Kodashim que lo deducen a Kholin mientras que el Biosho y el Kodashim porque tenemos la Biosho y el 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 Biosho ofrecerá como el Pesach en el Vespro y el Biosho y el Biosho y el Biosho y el Biosho ¿no es posible que todos escanean el Koban el Pesach o uno puede escanear? No es solo uno por un grupo interno pero no es solo uno de ellos y el Biosho y el Biosho y el Biosho y el Biosho y por eso se puede derivar que un Shaliyah es la misma autoridad como el mandante y el Biosho 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 no hace ninguna razón con los sacrificios es solo los que semanes que son los que semanes del pueblo para ofrecer los sacrificios por eso no podemos decir eso por eso no podemos decir de uno de ellos y entonces ¿por qué no decir de uno de los dos? ¿cuál es de dos? lo neto brachmanabe Kodashim. ¿Verdad? ¿Por qué no decimos que la Torah no escriba Shaliyah riguardo a Kodashim? Podemos dedicarlo de Truma y Gerushin. Imparamos que, aunque Gerushin, hay un problema que Gerushin es contra su voluntad, pero Truma puede dedicarlo de Truma, que no es contra su voluntad, por eso no es un problema. Pero, por eso se podría dedicarlo de Shaliyahu, de Truma y Gerushin. Pero el problema es que Truma es también un problema, porque Truma puede ser prelevado solo por medio del pensamiento, sin ninguna acción, mientras que Gerushin tiene que hacer una acción, de enseñar a Geth. Pero por eso es necesario que Gerushin, para enseñar que, aunque Gerushin no se puede hacer por medio del pensamiento, pero vemos que Gerushin se puede hacer por medio del pensamiento, por eso viene a annullar este defecto de Truma que se puede hacer por medio del pensamiento, y Gerushin no se puede hacer por medio del pensamiento. Por eso vemos que ognuno ha un defecto y el otro repara el defecto del otro. Por eso me explico en esta manera para intentar explicarlo este concepto. Por eso es que ognuno ha un defecto que el otro no. Gerushin no ha. Per eso Truma es un defecto que puede hacer por medio del pensamiento que Gerushin no ha. Y Gerushin tiene un defecto que puede ser dado contra su voluntad que no existe este defecto en Truma. por eso son necesarios para enseñar que es el hecho y todos y todos pueden ser compiados por él mismo y también Kodashim puede ser compiado por él mismo ¿cuál puede ser compiado por él mismo? Shrita Shrita también un zar también una persona profana también puede hacer Shrita quien puede hacer Shrita de un sacrificio y todos los comentarios son profanos en los sacrificios Por eso, se dice la Gemara, no nos debemos ver en el caso de Jerushim, veíte mi, ¿por qué no derivamos de Jerushim de Kodashim y Truma? Respite la Gemara, ¿qué es lo que se puede hacer en marcha? No, no se puede hablar de ellos, porque ellos, ambos, son Kodashim, que uno puede ofrecer un sacrificio por medio de un pensiero que decide que yo ofreceré un sacrificio en su pensiero, aunque no es exactamente así, porque es un poco complicado ahora explicarlo, en el Masechet Zvahim, el primer Tosafot, el primer Tosafot, dice que realmente, aunque el primer Mishnah, el Masechet Zvahim, trata de pensieres, pero que pensieres que renden iguales el sacrificio, pero el Tosafot dice que se trata de expresiones verbales y no de pensieres, que pensieres que no son suficiente, pero que no se puede derivar de los Tosafot, por eso dice que el Masechet Zvahim y Truma y Kodashim, pueden ser ofreceros en medio de pensieras, y por eso no se puede derivar de Jerushim de ellos, por eso dice que el Masechet Zvahim y Truma y Betetimana, por eso dice que el Masechet Zvahim y Truma y que el Masechet Zvahim puede ser derivado de Kodashim y Truma y Betetimana, y por eso, como los Tosafot, que son certificados que uno puede enviar un Shaliyah, por eso podría decir que el Masechet, que es más profano que el Masechet Zvahim, tiene mayor razón que se puede enviar un Shaliyah en el caso de Tosafot. Y por eso podría respingirlo y decir que no es, que los dos casos son diversos, en el caso de Kodashim y Truma son diversos, ¿por qué? porque los Kodashim son la mayor parte de sus sus actividades siempre por medio de un Shaliyah, mientras en el caso de Tosafot no, son la mayor parte por medio del Padrón, que la mayor parte de los Shaliyah no son dados por medio de un Shaliyah pero por medio del marido, si puede enviar un Shaliyah en el Kodashim y Truma 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 y Truma. Entonces, si podría respingirlo nuevamente, que el caso de Gherushin es el Kodash, mientras que el caso de Kodashim y el Kodes, son dos casos diferentes. Por eso se puede pensar, pero al wiel que el caso de Kodes, es ubrero como de un Shaliyah en el Kodes. Así como el Kodashim Uno puede hacerlo de sí mismo Y igualmente También el Get Uno puede hacerlo de sí mismo Y por eso Debería ayudar Para hacer el Shri Kud Por eso Dicemos ahora Sí, por eso Debería decirlo Es decir, que es necesario Que el versículo dice Por eso dice Y explica Para enseñar Lo que enseñó Llettera de Bionay Para enseñar Debería ser solo un Ebreo Y no un Goi Pero por eso Debería Que no puede hacer el Gede No puede hacer el Gede Y por eso ¡Sido de Bionay! Y esa es una vez de la ley y por eso, y como este verso escrito sobre el truma, por eso sabíamos que un goe no puede prelar truma, por eso decirá que en vez que este es necesario este verso y como hemos podido pensar, y aquí se trata de un Ebed Kmaní, espero que sea claro, es evidente, no es un Ebed Kmaní, que no puede pensar que es un schiavo, que no puede liberar, es decir que cuando uno da un goe a la mujer, la mujer diventa permesa a todos, y un schiavo no puede dar un goe a la mujer, para que la mujer pueda casarse con alguien, porque no puede, no puede, no puede, no puede dar un goe a la mujer, no puede dar un goe a la mujer, si rompi sobre la mujer los abezhin o al barcode, pero no puede dar un goe a la mujer que dispone a la mujer en cualquier caso. En el caso de a la casa, morría margen, es el aquello, cuando uno es un goe que prelerió la mejor gun, hay que estudiarla a la mujer y eso dice, bueno, se Hammería a la mujer con alguien que es un goe a la mujer, es un gueta que eliminó la mejor歡迎. La mejor야 es validó, es marrón, le me ha visto que un goy por favor un saludo puede editar un saludo por medio del mandatario que no puede un rabbi shimon de patar el segundo rabbi shimon que un goy no puede llevar a troma porque no lo hemos estudiado, troma porque es medamat y le hachomesh, lo hicimos poder, troma, medamat significa que es annullada en 100 partes que es una taca en el hachamim, que los sagos decretaron que si una parte de troma cae en 100 partes de chulín que la troma es annullada que entonces cada uno puede comer todos los 100 partes de chulín que se un goy prelevó troma y un ebreo lo que se lo merde, que per sbaglio que debe pagar por una penalidad de homers $2500 hoy en el que homers quiere decir que mu fizer un quinto pero un quinto falso incluso una quinta y con la distancia ading малeta por medio del contato que nos 300 partes nosotros diríamos un quinto y del contato de los 125, es un cuarto, un cuarto de la parte, la principal. Habsimon es un poder, mientras que, según Habsimon, un goi que preleva a Truma no es valido, no es considerado Truma. Por lo que por qué, según Habsimon, es necesario este verso, Habsimon, porque un goi lo mismo es invalido, según Habsimon. En lo segundo, Habsimon y si no es necesario saber si que con Habsimon es necesarios, ser uno y el amor. Habsimos, 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 habsimos los suelos, habsimos. Al que hay una ley que fue enseñada, que solo Pero uno puede dar truma, pero un mezzadrio no puede prelevarse truma por la parte del otro socio. Igualmente, un amistratore de orfani no puede prelevarse truma por los productos que no le sirven. Por eso habíamos dicho a Temer Sharchem que solo vosotros podré prelevarse truma, pero no los shaliyah. Que no, que si es un shaliyah o si prelevare. Bueno, ahora continuaremos, porque si no deberíamos seguir todo el próximo edificio. Chiesa y benedica.